Por otra parte, sí se ha jugado bastante bien el fútbol. Bueno, es verdad que teníamos buenas tardes, primero buenas noches. Es verdad que teníamos mucha ilusión en el partido porque veníamos de estos últimos partidos con una línea bastante ascendente y con mucha confianza y creyendo en lo que estábamos haciendo. Y bueno, pues creo que la salida del equipo ha sido realmente buena con esa primera ocasión que se nos ha ido fuera. Hemos encajado el gol de ellos, pero aún así yo creo que el equipo ha seguido haciendo el plan de partido que traíamos. Es verdad que quizá en el primer tiempo hemos dominado y nos ha faltado un poquito más de presencia o de acierto en ese último pase, lo cual ha impedido que pudiéramos tener alguna ocasión más clara, que nos hubiera gustado. En el segundo tiempo creo que el Depor ha cerrado mejor, se ha replegado y nos ha costado interpretar algo más ese juego de doble altura por fuera, sin tener toda la precisión que hubiéramos tenido y sobre todo hemos concedido dos o tres transiciones que han sido bastante claras para ellos, producto del querer ir hacia adelante, a empatar el partido, de esa ambición que teníamos por puntuar, ganar y al respecto pues la verdad que en esa dirección contento con lo que hemos visto del equipo, si es que se puede estar contento después de haber perdido 2-0. Raúl, buenas noches. Bueno, lo primero, ¿qué te deja sobre todo de sensaciones, como bien has dicho, el partido? Al final se venía con el optimismo de lo que había sido la victoria frente a la Real Sociedad B, habías dicho sobre todo también en rueda de prensa que querías esa identidad, que el equipo no perdiera y me parece que con eso pues sí que se puede decir satisfecho, ¿no? Bueno, es lo que te digo, cuando has perdido 2-0 así a bote pronto encontrar situaciones positivas, bueno, me cuesta un poco, pero sí que es verdad que creo que el equipo ha tenido esa identidad, hemos manejado muchas partes del partido, hemos gestionado bastante bien el balón, las vigilancias, sobre todo teniendo en cuenta que veníamos a casa del líder y que llevaba una trayectoria intachable y con el peligro que tienen sus jugadores ofensivos. Creo que el equipo ha trabajado realmente bien y bueno, pues el último gol es producto ya de, bueno, pues del volcarte en el área contraria y es verdad que nos deja esa sensación de, bueno, de que teníamos que haber quizá tenido algo más de premio, ¿no? Pero al final lo que cuenta es el acierto de las porterías, ellos han acertado y bueno, pues insisto en que darle la enhorabuena, felicitarlos y nosotros pues seguir, seguir trabajando. Hola Raúl, hablabas antes de que ha sido un buen arranque de partido, de los mejores, tú crees, de los últimos meses fuera de casa. La pregunta es por qué llega tan tarde esa gran cultural lejos del reino y si está a tiempo del final de conseguir algo. Bueno, yo creo que, yo creo que sí, yo creo que estamos a tiempo, tenemos aún cinco partidos por delante, es verdad que, bueno, en algunos sitios, ¿no? Se daba como que este partido era uno de los que, bueno, se podía perder, ¿no? Porque estaba jugando en casa del líder y bueno, nosotros en todo momento hemos sido conscientes que, bueno, pues que era difícil pero que veníamos con nuestros argumentos, como se ha visto. En fútbol al final cuenta la pegada y ellos han golpeado dos veces con acierto, nosotros no. Y bueno, pues solo nos queda eso, el seguir trabajando, pensando en la semana que viene el siguiente partido en casa ante nuestra afición porque, bueno, son cinco finales aún las que nos quedan y aunque hoy pues se pueda ver la botella medio vacía por el resultado, creo que el equipo va a seguir dando la cara y que estamos a tiempo aún de, bueno, pues de poder conseguir otros objetivos. Hablando precisamente de pegada, de golpeo, hoy el equipo no ha podido tirar a la puerta, al final es un debe que tiene esta cultural, no solo digo de esta segunda vuelta, sino más o menos de la temporada, pero que en este caso también algo de cara a las próximas finales, como bien las has definido. Bueno, pues es que estamos en lo de toda la semana. El otro día hicimos tres goles y, bueno, hoy ellos han metido el primer gol de un tiro de, no sé, de 20 o 25 metros, centramentos, o sea, es que no sé exactamente cómo hay que gestionar ese tema para estar más cerca del gol, ¿no? ¿Cuál es el parámetro que podemos tener? Si llegas con mucha gente, se acumula mucha gente, si decides mal, si, bueno, el caso es que no hemos estado acertados, Martín ha tenido creo que bastante clara en el minuto cinco, Guille también ha tenido un remate ahí en el primer palo que es verdad que no ha llegado a conectar. El otro día, pues estuvo acertado o la metió, esta vez no. Y, bueno, pues nosotros solo nos queda seguir insistiendo, ¿no? Y confiar en que, bueno, pues en que el próximo día estemos más acertados en la definición, sin tener muy claro muchas veces qué es lo que hay que hacer para poder, bueno, hacer gol, ¿no? Como hemos visto hoy en el partido. Hablas del gol, Raúl. ¿Cómo ves el vaso? ¿Cuál es tu balance sin medio lleno por el que el equipo esté cerca de donde está pese a marcar tan poco y generar tan poco? O que solo le sigue faltando eso al equipo, que es, no sé si rabia o de que pueda hacer un poco más en ataque. ¿Estás contento o te gustaría tener más? Bueno, tendría que valorar algo más que lo que es el partido de hoy, ¿no? Pero creo que en líneas generales el equipo hace muchísimas cosas bien, que no ha tenido su fruto en otros momentos, en otras situaciones y que quizá por eso nos ha penalizado en otros momentos de la temporada. Hoy, bueno, yo siempre quiero ser optimista basado en el realismo. Creo que el equipo tiene argumentos para poder ganar los partidos de casa y para poder ganar los partidos de fuera. Eso creo que lo estamos viendo semana tras semana. ¿Qué nos está costando hacer gol? Bueno, te vuelvo a repetir el argumento de antes. No tengo muy claro qué es lo que hace falta para hacer un gol, en el sentido de si hay que tener posesión, sacar buenos centros, tirar de lejos. Bueno, toda la semana estamos viendo cómo se hacen goles y es verdad que nosotros no estamos acertados y eso es una obviedad. Pero, bueno, yo sigo confiando y sigo siendo optimista en que el trabajo del equipo va a tener sus frutos y su premio, ¿no? Y mientras nos quedan cinco finales, mientras sea esa situación, pues lo vamos a pelear hasta el final. ¿Qué tal, Mister? Aquí soy Javi Torres de la Radio Galega. ¿Qué tal? Quería valorar un poco el ambiente vivido hoy en Riazor con un nuevo récord de asistencia de la primera federación. Bueno, a mí me parece fantástico. Me parece fantástico que hoy la gente pues haya venido a animar a su equipo, que el club haya promovido esa situación y, bueno, y creo que es lo que necesitamos en las diferentes categorías, ¿no? Que todo el mundo pueda sentirse identificado con su equipo, que pueda venir a animarle y, bueno, y nosotros, pues en esa dirección he estado muy contentos y orgullosos de ahí, de ese quesito, ¿no? Que teníamos ahí arriba con 600, 700 personas que han venido desde León y que se han molestado en venir a ayudarnos y, bueno, pues agradecerles esa presencia, ¿no? Porque para nosotros siempre hemos dicho que es muy importante. Y hoy el poder jugar en un escenario así, en un contexto como el que teníamos, pues era súper ilusionante a un reto y, bueno, y ahí el equipo creo que ha dado la cara, ¿no? Nos hubiera gustado, insisto, el tener, bueno, afinar esa puntería o tener algo más de pegada, pero, bueno, es lo que nos han dejado también. Sé que no desvelo nada, pero ahora cada partido sí que es una final. Bueno, llevamos ya varias semanas con ese titular, ¿no? Un poco de que somos conscientes que cada vez queda menos tiempo, que es importante que el equipo, pues, sea consciente de ello, creo que somos y, bueno, insisto en que vamos a seguir hasta el final confiando porque creo que el equipo lo está haciendo realmente bien y vamos a seguir peleando hasta que tengamos el premio. Por cerrar, lo de Fornos, ¿es decisión técnica o tiene algo? No, Quique al final ha tenido unas molestias durante toda la semana, hemos ido controlando las cargas y al final hoy, después de cómo tenía él las sensaciones negativas y demás, pues hemos decidido no forzar porque él era el primero que no se veía en esa situación. Bueno, un pequeño contratiempo sobre todo para él, ¿no? Que tenía mucha ilusión de venir a su casa y de poder jugar, pero, bueno, pues aquí manda la realidad y hemos tenido que prescindir de él para que pudiera jugar otro compañero. Gracias. Gracias.